playstation portable es una realidad no me esperaba eso así es chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad para hablar acerca de la nueva playstation portable porque estaba esperando a que un medio súper importante diera el sí hablar acerca del tema y en esta oportunidad se trata de digital foundry con lo que esto chicos ya es una realidad y bueno esto tiene mucho sentido esto tiene mucho sentido porque ya todos sabemos que desde microsoft se está cocinando lo que es una nueva portable que va a trabajar en conjunto con su nueva consola con su consola de próxima generación y esto pasaría también en el caso de sony porque en son y también se han dado cuenta de que no pueden seguir compitiendo simplemente con una consola de sobremesa porque switch los ha arrebasado y por mucho y eso capos hay que decirlo nintendo switch sin tener potencia sin estar priorizando eso que estaba en boca de todos de manera estridente de manera sobre exagerada todos estaban hablando de una guerra de potencia entre xbox y playstation la industria y el mercado se lo tomó muy en serio mientras switch con su potencia de incluso decía de celular entre comillas terminó teniendo más ventas hasta el día de hoy y la diferencia si fue notoria entonces chicos simplemente el mercado ha hablado y por eso es de que ambas compañías tienen que acercarse a esa fórmula y bueno la noticia dice lo siguiente surgió más evidencia interesante que parece corroborar la idea de la nueva playstation portable que está planeando sony esta vez desde el equipo editorial de el canal más importante de información técnica de las redes digital foundry desde aquí desde la boca de john layman que es el fundador de este medio él reveló que el equipo editorial ya se había percatado de la posibilidad de esta nueva portable hace unos meses incluso antes de la filtración que informara bloomberg que también es un medio súper importante y esta noticia ya había sido insinuada en un primer momento en febrero de este año por parte de tom henderson que como saben es el filtrador number one de lo que es información de playstation prácticamente toda su información terminó siendo 100% real ahora layman deja entrever de que tiene más información pero que no lo puede soltar así nomás porque entre sus contactos digamos que podrían podrían darse cuenta desde las compañías pero dentro de lo que pudo decir él ha mencionado que el desarrollo del dispositivo está un poco más avanzado de lo que sugerían las primeras filtraciones él mencionó finalmente no solemos filtrar cosas pero es interesante que esta noticia finalmente haya comenzado a circular porque confirma lo que habíamos estado viendo y escuchando extraoficialmente sobre la existencia de esta portable incluso dijo que ya había prototipos por ahí pero bueno eso de prototipos digamos que es de tiempo anterior porque ya está en un desarrollo más o menos avanzado y bien chicos esta es la noticia que confirmaría esta teoría que había entre algunas bueno yo me considero también quienes pensábamos eso de que tanto desde microsoft y sony ya había planes de ver cómo abordar la próxima generación en la cual su próxima consola de sobremesa trabajaría en conjunto con una portable para mí no sería un concepto idéntico al que maneja actualmente la nintendo switch pero de todas maneras habría cierta relación o interacción entre la consola de sobremesa y la portable que de alguna forma ampliaría el ecosistema de la jugabilidad para microsoft y en este caso también de sony con su playstation bueno en la playstation portal ya se puede ver algo parecido pero estamos hablando de una complementación más directa y completa bueno quién sabe qué es lo que nos vayan a ofrecer realmente bien chicos todos sus comentarios y opiniones abajo como siempre no olvides dejar tu justiciero like para más y de paso te invito a suscribirte para que estés al tanto de todo lo nuevo que se sube fue anil ser tu colega y cómplice hasta la próxima nos vemos